Silvia Encinas es una activista referente y consumidora de cannabis medicinal. Me acerqué una mañana hasta su casa en Rosario del Tala y estuve charlando con ella. Le consulté cuándo comenzó a consumir el aceite de cannabis, por qué motivo y también cuál es el conocimiento que tiene sobre el uso de la marihuana medicinal. Hace un poco más de ocho años me encuentro en una sala de espera de mi querido oncólogo, el doctor Juan Bloch, con una mamá que estaba con su niño, con su hijo de 11, 12 años, con un problema serio de cáncer. Me produjo un profundo dolor, me pongo a charlar con su mamá y me cuenta del aceite de cannabis que estaba con ganas de experimentar o de empezar a darle además a su hijo. A mí me despertó mucha curiosidad. Yo ya venía leyendo y me llamaba la atención que una planta fuera prohibida. Yo creo que la dramatizamos por el tema de que le dimos un uso narcótico si se quiere. Entonces, bueno, tuvieron que hacer algún control. Y tiene un efecto narcótico dependiendo de cuál es el uso. En realidad, me puse a estudiar la parte terapéutica y medicinal de la historia del cannabis, a lo cual todos los caminos me llevaban a que era usada, que incluso en la época de los egipcios, hace miles de años, se usaba como una planta antiveneno. En la Biblia está reflejado el uso del cannabis como una planta, no sé si milagrosa, pero una planta que atenuaba muchos síntomas de aquella época, de diferente manera. En esto también había un poco de mentira, sigue existiendo, de cantidad de variedades, lo cual, bueno, traté de meterme en el mundo científico y me sumé al trabajo, que no me fue fácil, al trabajo investigativo que estaban haciendo distintos equipos médicos y bioquímicos. En Buenos Aires, en la Facultad de Medicina de La Plata, a partir de ver que la estaban estudiando y que estaban logrando algunas ventajas, aliviando muchas patologías. Decidí empezar a tomar aceite de cannabis que hacían las mamás, que, bueno, que tenían alivio a las patologías de sus hijos, sobre todo en lo que es las cuestiones de convulsiones, el autismo, y una atenuación muy, muy importante de lo que hace la quimioterapia en el cuerpo humano. Esto fue lo que más me alentó, porque veía muchas personas que realmente el efecto adverso de la quimioterapia producía demasiadas molestias y restaba calidad de vida. Yo no recibí nunca quimioterapia por decisión propia. Bueno, ahí empecé a consumir, pero no a plantar, pero a empezar a estudiar. Vengo de un mundo científico, mi papá es médico, mi hermano también, pero además yo siempre estuve más de ese lado que del poder curativo de otra cosa. De todas maneras, me llamaba la atención, y yo creo que en esto hay una cuestión de rebeldía que me puede, de querer, digamos, de investigar por qué está prohibida. Si podemos controlarla, si podemos hacer que, bueno, que incluso el cigarrillo que se fume un chico de su propia planta, no le va a producir el daño, sí, el del cigarrillo por el humo, pero no el daño que produce por ahí lo que están comprando, que es una mentira. Ante este comercio negro que me puso de la nuca, decidí empezar a plantar. Empecé a plantar y empecé a estudiar de cómo se hacía mi propio, cómo podía hacer mi propia medicina y colaborar con las mamás que eran perseguidas, con las mamás y la gente en general, y los chicos. Bueno, ahí me fui metiendo en un ambiente que realmente era alentador en cuanto a los resultados que venían teniendo. Un día decidí, de esto hace algo así como un poco más de cuatro años, decir que me iba a hacer pública, que era la única forma de protegerme, de protegerme al hostigamiento que podía suceder por plantar marihuana y por hacer aceite. Hablé con mis hijos porque, lógicamente, exponía mi domicilio, que es el de ellos, es el de ellos, literalmente, porque es la casa de ellos. Y sí, me dijeron, hace lo que quiera, si vos creés, me reconocen en definitiva de que lo iba a hacer científicamente. Científicamente, lo hago domésticamente porque lo hago en mi casa, pero científicamente porque tomo los recaudos y estoy munida de toda la información científica y de resultados científicos y de prenderme de los protocolos que van armando los médicos. No una cuestión curanderil, de esa me aparto, trato, por eso quiero y mi objetivo es que la gente cultive y haga su propia medicina y no ingrese en este mercado negro, perverso, dañino, en el cual mucha gente, de escasos sentimientos, hace un negocio de esto y a veces produce daño. En esto te digo, me puse a cultivar y empecé a experimentar mi propia medicina. ¿Cómo fue esa reacción los meses siguientes después de consumir por primera vez aceite de cannabis? Hace cinco años, en un estudio que es un PEP que me hago de control, me sale o se sugiere el PEP un primario de mama, lo cual por mis antecedentes anteriores, lo ideal era el camino protocolar, digamos, hecho era sacar el nodulito o el tumor, hacerme quimioterapia y después, de acuerdo a ese resultado, sacar la mama. Yo vié ese paso. Le dije a mi médico de que yo me sacara la mama nomás, directamente, porque no me iba a hacer quimioterapia. Esto es una cuestión un poco anticientífica, si se quiere, pero bueno, en este poder de decisión y de libertad que deberíamos tener todos los pacientes para no ser rehenes de lo que la ciencia médica viene indicando como protocolo, mi médico me aceptó, así que fui directamente, el nodulito era chiquito, pero altamente agresivo, a la extirpación total de la mama. De ahí me iba a quedar un dolor natural por la falta de peso, es la mama izquierda la que me falta, la falta de peso, el dolor en el hombro, que naturalmente me iba a pasar por ese pedazo de cuerpo que me falta, que es lo que arma el equilibrio para que uno esté bien. No quise someterme a tener que tomar antiinflamatorios y calmantes en forma permanente, tengo el umbral de dolor alto, pero de todas maneras, esto yo sabía que... Y ahí empecé a tomar asiduamente ya de mis plantas. Aún no me había blanqueado. Cuando entré en esto, lo consulté a mi médico, no dejé de hacerme los controles, no dejé de hacer, ni dejo de hacer ninguno de los tratamientos, tengo la terapia hormonal lógica. Bueno, empecé a hacer mi... Entendí que la única forma de no ser hostigada, que también corría el riesgo, pero era no darle un fin comercial y empezar a enseñar a la gente, invitarlos a que cultiven, que entre todos la íbamos a legalizar. Bueno, no se logró esto. Trabajé con las mamás cultivas allá por el año 17, el 2017, que se aprobó un pedacito de la ley para la epilepsia refractaria, pero no está reglamentada. Y los médicos empezaron a mirarme, los médicos de los laboratorios de que estaban trabajando, de una manera diferente, porque sabía un poco más de lo que ellos podían saber por el simple hecho que no hay una cátedra de cannabis, es como nuevo. En realidad, ellos también están estudiando a la par y van haciendo sus propias comprobaciones. Bueno, eso me permitió el saber, por eso digo, siempre tenemos que imbuirnos y impregnarnos de conocimiento para poder decir que algo nos hace bien o mal. Recalco siempre que no dejé de ir al médico ni de consultar al médico y a toda la gente los invito a que al médico le informen. El médico no está en condiciones de recetar esto, pero sí de saber y tiene que saber que lo estamos tomando porque en estos años he tenido resultados de los cuales me comentan y yo voy escribiendo también, de que el conocimiento de los médicos, de que la gente consume cannabis, les permite por ahí hasta achicar la dosis de algún otro medicamento. Y bueno, fui por más estudiando. Siempre en aceite de oliva no utilicé nunca la maceración en alcohol porque esa me implicaba, implica un riesgo que es el que comúnmente se vende porque no podemos lograr domésticamente la evaporación total del alcohol y por ahí con otro medicamento puede haber una contraindicación y producir algún efecto no correspondiente. En general, y casi el 100%, puede no cubrirte las expectativas en cuanto al consumo para la patología. Tampoco es para todos, ni es mágica. Lo que sí logra el alivio de los síntomas que van produciendo un montón, montón de patologías. Cada vez se comprueban más y lo hacen los médicos y los laboratorios científicos. La ley de cannabis medicinal que está enfocada por ahí en una sola patología que le falta reglamentar, algo fundamental como es el autocultivo, ¿cómo es el trabajo que estás haciendo para lograr eso que es tan importante en consumir lo que uno planta? Sí, bueno, ese fue el primer desafío. Saber lo que tomaba y dar, o sea, repetir todos los días y que la gente entienda de que no debe tener miedo por plantar, sí debe temer por lo que compra o por lo que le vende. No es tan fácil hacer esa docencia, digamos. Plantar, yo no recibí nunca un hostigamiento. Creo que esto ha sido porque nunca le di valor comercial. En realidad, sigo convencida de que el cannabis es solidario, de que el cannabis es una planta. Yo la llamo marihuana, sin ningún problema. Me da mucho privilegio y mucho honor hacerlo y participar de las comunidades científicas que están haciendo investigación, porque, bueno, creo que ha valido la pena informarme y estudiar mucho durante todos estos años. Y en realidad no creo que es la panacea. Estoy convencida que esto no cura nada. Ojalá sí, ojalá sí. Pero no creo que cure el cáncer ni otras patologías. Lo que sí estoy convencida, que atenúa, alivia, no es efecto placebo tampoco. Yo tengo comprobado en mí, hace cinco o seis años, el primer cáncer empezó como a querer marchar, es decir, para explicarlo domésticamente, empezó en algunos lugarcitos donde había células que estaban en actividad, que estaban dormidas, empezaron a querer marchar, es decir, aumentaron su actividad metabólica, indicaba el estudio, porque me lo determinaron por un estudio, a esa actividad, indicaba hacer quimio. Yo le dije que no, y al año, cuando repetimos el estudio, la actividad metabólica había parado y había vuelto a su origen. Es decir, que están esas celulitas ahí, pero están quietas. Del cáncer de mamas no tuve ningún dolor, no tengo, tengo, bueno, la pérdida por ahí de fuerza en los brazos, porque me sacaron ganglio, lo que se hace en cualquier intervención. Y creo que también la lucha es lo que ayuda a mantenerse uno en pie, a ir por más todos los días, porque tengo mucha gente que ha confiado plenamente en mí y que esto a mí me llena de satisfacción. Y soy una convencida de que cuando a los demás les podés hacer bien, uno también va sanando. Esto no es ni poético, ni religioso, ni nada. Esto es una cuestión que si lo entendemos por ahí y no es necesario llegar al abismo para entender de que no somos nada sin la confianza, sin el cariño, sin el respeto del otro, de la otra gente. En estos días asume un nuevo gobierno. En el Ministerio de Salud va a estar Ginés González García. ¿Crees que con esa persona y con todo el general y gobierno lo que va a ser el autocultivo y la legalización, incluso del consumo tal vez recreativo, pueda llegar a dar un vuelco y se permita o se trabaje por lo menos para educar, concientizar y armar una buena ley de cannabis medicinal? Sí, yo creo que sí, porque en el año 17 fue justamente el Frente para la Victoria de aquel momento, la Cámara de Diputados, la que presentó una ley espectacular que no fue aprobada. En realidad fue aprobada, lo que después no fue reglamentada y cuando pasó a ser reglamentada ya había asumido Macri, realmente solo para la epilepsia refractaria, bajo estudio, bajo un registro de consumidores, lo cual yo tampoco acuerdo de armar un registro. Nadie tiene por qué invadir la privacidad en salud de cada una de las personas. Y esto es muy significativo y hay que pensarlo mucho. A mí no me cuesta nada y en realidad lo tengo incorporado en mí, que cultivo cannabis, que tomo cannabis, pero hay mucha gente que todavía tiene ese monstruo instalado de que es una planta, que es una droga y que produce algún efecto y que por eso la juventud está así o que hago apología. En realidad a mí no me lo han planteado nunca. Lo dirán tal vez, pero tampoco me preocupa porque ya te digo, si bien creo que el recreativo no estaría tan bueno que se abran tanto las puertas porque por ahí quienes pueden ser consumidores o arrancar con eso es la gente joven y es preferible que no lo hagan. Es decir, es preferible y lo ideal es que no lo fumen pero por el humo que llega a los pulmones, no porque le pueda hacer mal. No hay registrado en la Organización Mundial de la Salud muertes por consumo del uso recreativo de cannabis y por cigarrillos. Bueno, la verdad que yo siempre estuve estuve bien, no digo por el cannabis, digo la ciencia porque fui adelante, porque me hice los controles médicos, porque nunca dejé de sentir un profundo respeto por todo lo que me indicaba mi oncólogo o mi papá o mi hermano. O sea, vengo de una familia de estar muy a lo científico y en realidad para ellos también fue difícil que yo no tomara un ibuprofeno y el cannabis me hiciera. Bueno, ahora realmente les llevo las comprobaciones y entienden perfectamente de que lo mío es casi científico. nos falta que nos legalicen lo que es una planta.